No me importa lo que pienses cuando tú me ves Porque lo que tengo en mis manos me hará sentir libre Puedo luchar con emoción y a todo resistir Pero cuando ya es demasiado tú siempre has de huir Y dicen que soy a quien buscas Te mostraré quién soy yo y todo mi valor, mi valor Intenta ver dentro de mí toda energía frenarme Te mostraré que estoy hecha Por simple curiosidad intenta provocarme Te mostraré que estoy hecha ahora Un millón de rostros que reconoceré Cada uno se convierte en números que han de caer Que ante las razones ya no puedo soportar Que cada uno se convierte en una marca en el suelo Y dicen que soy a quien buscas Te mostraré quién soy yo y qué tengo en mi interior Mi interior Intenta ver dentro de mí toda energía frenarme Te mostraré de qué estoy hecha Por simple curiosidad intenta provocarme Te mostraré de qué estoy hecha Te mostraré de qué estoy hecha Puedes toda tu vida intenta Simplemente intenta ization de fondo All business Y decir, cómo está Y decir, cómo está Te mostraré Y decirte Intenta ver dentro de mí, toda energía a drenarme, te mostraré de qué estoy hecha, por simple curiosidad, intenta provocarme, te mostraré de qué estoy hecha ahora. Intenta ver dentro de mí, toda energía a drenarme, te mostraré de qué estoy hecha.